Buenas noches, hola Me dirás que ahora el teléfono suena sin saber quién es Quien te sigue los pasos y a donde vayas, ahí está él Ahí está él Me dirás que ahora tu corazón le pertenece a él Pero eso no le importa si él tiene a otra y ella es su mujer Ella es su mujer Y por las noches se pone a prueba, a ver si ardes igual a quemadera Cómo lo hacías conmigo, hasta quedó sin aliento Cómo le dirás que tú lo quieres si aún recuerdas que Cómo lo hacías conmigo, hasta su dolor por completa Pero nunca se lo diga, compartamos ese segredo Te dirás que ahora el teléfono suena sin saber quién es Quien te sigue los pasos y a donde vayas, ahí está él Ahí está él Te dirás que ahora tu corazón le pertenece a él Pero eso no le importa si él tiene a otra y ella es su mujer Ella es su mujer Y por las noches se pone a prueba, a ver si ardes igual a quemadera Cómo lo hacías conmigo, hasta quedó sin aliento Cómo le dirás que tú lo quieres si aún recuerdas que Cómo lo hacías conmigo, hasta su dolor por completa Pero nunca se lo diga, compartamos ese secreto Vamos a preparar otro de los temas Traído a esta parte ¡Gracias!